Y la aprobación del presupuesto es más que oportuna para poder salir adelante y que en esa medida deben de clarificarse muchísimas cosas para que el Ejecutivo comience a andar de ninguna naturaleza. O sea, yo creo que lo más interesante en todo esto es que se convoquen a todos los sectores, los EPD bancada y los liderazgos de los partidos por parte del ingeniero Redondo y conversaron, miren, si Honduras es de todo, en la medida misma en que entendamos eso vamos a poder salir adelante, el presupuesto es una piedra en el camino, como dicen, pero que se va a resolver, estoy seguro, y cuando seamos convocados a partir del 3 de enero probablemente ya haya un consenso, haya bastante adelantado. Si no se pueden conseguir 65 votos para la aprobación del presupuesto general, ya se imaginan ustedes lo que va a pasar con 86 que se requieren para hacer la elección de la nueva Corte Suprema, igual del fiscal, y otras aprobaciones de leyes que requieren una mayoría calificada. Se está pidiendo por parte del Partido Liberal y que nosotros como nacionalistas apoyamos en cuanto a las transferencias que deben ser más efectivas, incrementarse de un 5% al menos a un 6.5. Obviamente el presupuesto es de un 11%, pero nadie puede conocer que las dificultades económicas que está viviendo la nación son bastante complejas. Otro de los aspectos que nos tenían enfrascados y que no caminábamos era que las contrataciones en forma directa que querían hacer los ministros. Creo que es incorrecto, pero se ha subsanado también ya esto.